La tiene Jonás, baja Jonás, le quedó por el izquierdo, le pegó el arco, la tiene Bravo, Bravo, ¡Larco! ¡Ahhh! ¡Goooooooooooooooo! ¡Brazo, brazo, 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 brazo! Marcelo Bravo cuando se cumplían 8 minutos del primer tiempo la aguantó bien Catromal, la jugó para Jornal la abrió hacia la izquierda para Marcelo Bravo y esa zurra mágica del pibe de base la apareció en Santa Fe para hacer delirar a los hinchas de Vélez a los 4.500 hinchas de Vélez que están en la tribuna la acabó arriba de Pambolini de Anabélez más puntero que nunca Marcelo Bravo el es uno, Colón 0 ¡Vile! ¡Vile! ¡Vile!